Muy bien chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un montón de preguntas sobre polinomios, ¿sí? Muy bien, esta es la pregunta 1, pero antes de explicarla te voy a explicar una pregunta más fácil para que la entiendas. Esta de acá, este va a ser nuestro ejemplo inicial. Muy bien, ¿qué nos dice? Nos dice, hay el grado absoluto del monomio x, y, y este es el monomio, ¿no? 2x al cuadrado y al cubo. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué cosa es el grado absoluto? El grado absoluto es la suma de los exponentes de estas variables, ¿no? De x y de y, ¿no? Ya está, x y de y. Entonces, ¿cuáles son sus exponentes? Es este 2 y es este 3, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, el grado absoluto sería 2 más 3 es igual a 5. Ya está, fácil, fácil. Pero mira, te voy a dar un ejemplo que va a ser parecido, ¿ya? Para que entiendas la diferencia. Imagínate que te dan el polinomio, el monomio, x, y, y te piden hallar el grado absoluto de este monomio, ¿no? 3x al cuadrado, y al cubo, y z a la 7. Ya está. Recuerda que para hallar el grado absoluto, solamente puedes tomar los exponentes de estas variables de acá. Si acá te ponen x, y, solamente voy a agarrar los exponentes de x y de y. De este z no lo voy a agarrar porque no está acá. ¿Sí? Entonces, como no está ahí, lo borro para no confundirme, ¿no? Ya está. Al 3 lo vamos a escribir bonito otra vez. Ya está. Y listo, ¿no? Ya está. Recuerda que siempre por ahí te van a poner un z así a la 7, lo que sea, para confundirte, ¿sí? Pero tú lo puedes borrar en caso no está acá. Y nuevamente, ¿no? Grado absoluto sería igual a 2 más 3, ¿no? 2 más 3 es igual a 5. ¿Sí? Ahora sí, muy bien. Con esta teoría recién vamos a hacer nuestra pregunta aún. Ahora sí la vas a entender. Y voy a borrar todo esto. ¿Sí? Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué nos dice nuestra famosa pregunta número 1? ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Hallar el grado absoluto de nx,y. Ya está. Nos dan la s a menos 2 tercios. Muy bien. Y todo esto acá, que es como para confundirnos. Muy bien. Como estamos viendo, hay una fracción ahí. Y en realidad el grado absoluto tiene que ver con los exponentes. No tiene que ver con este número. Voy a borrar esa fracción. Y esa fracción está ahí para asustarte. Para asustarte. Ahí está. Ya está. La borramos, la borramos. Ya está. Muy bien, muy bien. Ahora, otra cosa. Mira, 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 mira. Acércate, acércate. Acá te han dado solamente las variables x y y. O sea que si por acá te ponen un z, te ponen, no sé, un w a la 2, un q a la 3, tú lo borras nomás, ¿no? Lo borras. ¿Por qué? Porque para el grado absoluto a ti solamente te interesan los exponentes de x y de y. Si te ponen un z por ahí como este, como este de acá, es para confundirte, es para marearte. Así que lo vamos a borrar. Ya está. Se fue. Así como ella se fue, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahora sí, con esto ya podemos operar, ¿ves? ¿Ves cómo te ponen un montón de cosas ahí para asustarte? Así, no te preocupes. Muy bien, muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer acá es separar. Mira, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú tienes un x al cuadrado por un y al cubo y te dicen que eso está elevado a la 5. Tenemos que multiplicar acá. Primero, si acá hay un x y un y, vas a colocar ahí el x y el y. Y ahora sí vas a multiplicar. 2 por 5, 10. 3 por 5, 15. Y ya está. Va a salir así. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esto es lo que te ponen acá, ¿no? Te ponen, a ver, a ver, a ver. Voy a escribirlo acá, ¿ya? Te ponen así. x y al cuadrado a la cuarta. Y ahora, mira, hay algo que tienes que saber. Cuando acá no hay nada, yo no veo nada, no hay nada, quiere decir que hay un 1. ¿Sí? No te olvides, ¿ah? Este x, y lo vamos a sacar. Ahí está. Y multiplicamos nuevamente, ¿no? 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. Y ya está. Todo esto de aquí se convirtió en x a la cuarta, y a la 8, ¿no? Entonces, este de acá sería n, x, y. Iguala. Y ponemos este de aquí, ¿no? x a la cuarta, y a la 8, y ahora sí, ahí le vamos a dar el grado absoluto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a borrar todo esto. Y yo, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué cosa era el grado absoluto? El grado absoluto va a ser la suma de los exponentes de estas variables, ¿no? Es decir, 4 más 8. Ya está. ¿Cuánto es 4 más 8? Es 12. Y ya está. Se acabó nuestra pregunta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver, porque ya tenemos una maratón. Tenemos un montón de preguntas para que tú aprendas. A ver, a ver, a ver, ¿qué nos dice nuestro manual? Nuestro manual. Muy bien. Te dan así. El polinomio x, y. Nos dicen que va a ser igual a x a la 6, y al cuadrado, menos x a la 7, y al cubo, más x a la 8, y. Ahí haré grado absoluto, nos dicen. Ya está. A grado absoluto nomás. Ya está. Muy bien. Lo primero que tienes que saber acá es que, de nuevo, ¿no? Mira, acá no hay nada, no hay ningún número. Y cuando no hay nada, ¿qué número vas a poner? Dime, ¿qué número vas a poner? Vas a poner el 1. Ya está. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Ahora, cuando tú tenías un polinomio así, un monomio, mejor dicho, vamos a ponerlo así. x, y, x al cuadrado, y al cubo. Tú lo único que hacías para hallar el grado absoluto era sumar, ¿no? 2 más 3, 5. Ya está. Pero acá tienes 3. Entonces, en estos casos, ¿quién va a ser el grado absoluto? Dime, ¿quién va a ser? ¿Quién crees que va a ser? Va a ser la suma mayor. Por ejemplo, si este suma 5, el otro suma, los de acá suman 12, y los de acá suman 8, imaginemos. Tú vas a escoger el mayor, ¿no? Y del mayor va a ser el valor absoluto. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo, que ahorita lo vamos a explicar mucho más claro. Por ejemplo, en esta parte de acá, vamos a sumar los exponentes. 6 más 2. ¿Cuánto es 6 más 2? ¿Cuánto es? Es 8. Ya está. Muy bien. Ahora, en esta parte de acá, vamos a sumar los exponentes. 7 más 3, ¿no? 7 más 3. ¿Cuánto es 7 más 3? 10. Muy bien. Ahora, acá también vamos a sumar los exponentes. 8 más 1. 8 más 1. ¿Cuánto es 8 más 1? 9. ¿Quién es mayor? ¿Quién es el mayor de todos, no? 8, 10 o 9. ¿Quién es el mayor? Es 10, ¿cierto? Así que este es el ganador. Este va a ser nuestro grado absoluto, ¿no? Y entonces le pones, grado absoluto es igual a 10. ¿Sí? Ya está. Entonces, no te olvides. Cuando te pongan así varios, vas a sumar los exponentes de todos. Entre ellos, ¿no? Pum, pum, pum. Tienes las sumas y escoges el mayor. El mayor va a ser tu ganador. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a borrar y vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Muy bien, muy bien. Y esa fue la pregunta 2, ¿no? O la pregunta 3 también, ¿no? Porque estamos haciendo un montón. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es la que sigue? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Pregunta 4. Calcular el grado absoluto de un asuste polinomio. Un asuazo. A ver, a ver, a ver. Dienes así. Polinomio x, y es igual a raíz de 2, x al cubo, y al cubo, z a la cuarta, menos 3, x al cuadrado, y a la cuarta. Todo esto al cuadrado, menos 4, x a la 6, y a la 8, y z a la 4. Te dicen el grado absoluto, ¿no? ¿Ya está? Sí. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, a ver, entonces, ¿yo qué les estaba repitiendo desde el ejercicio número 1? Que, ya, tú sabes que el grado absoluto es la suma de los exponentes, ahí todo chévere, ¿no? Pero, si acá te ponen x y y, solamente vas a trabajar con x y y. Si por acá te ponen un z, un z, los vas a ignorar o los vas a borrar para no confundirte, ¿sí? Porque acá te están diciendo, ojo, solamente vas a trabajar con x y con y, ¿ah? Si tú le sumas un z, va a estar mal. Si le sumas el exponente de un w, si por acá hay un w a la 1000, y a ti se te ocurre sumar este 1000, va a estar mal. Porque tú solamente tienes que sumar los exponentes de x y de y. Así que, para no confundirnos, vamos a borrar todo lo que no sean x ni y. Acá, x y z, este z no es x y, así que lo borramos. Tienes x y ya, chévere. x, y es z y w, ¿no? Estos no son, no tienen nada que ver con x y con y, así que se fuen. Se van, se van, se fueron. Así como ella se fue. Muy bien, muy bien. Ya está. A ver, a ver, a ver. Ya listo, ¿no? Y ahora sí vamos a hacer nuestro truquito, nuestro truquiño. Pero, acá también tengo que, tengo que darle forma a esto, ¿no? A ver, a ver, a ver. Esto es así. Menos 3. Ah, ya. Y otra cosita, mira, eso no te preocupes por los números, ¿ah? Voy a borrarlo, si no, para no confundirte. Porque esos números, en realidad, no tienen nada que ver acá. No van a influenciar en la respuesta, así que lo borro, pues, ¿no? Porque a veces ahí te van a poner una fracción, una raíz, como en este caso. Y te vas a asustar más, cuando no, eso no tiene nada que ver con la pregunta. Ya está, listo. Ahora sí, le voy a dar forma a este, ¿no? Tienes un x al cuadrado, y a la cuarta. Nos dicen que esto está elevado al cuadrado. Así que el resultado va a ser x, y. Y multiplicamos. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8, ¿no? Así que esto se convirtió en x a la cuarta, y a la 8. x a la cuarta, y a la 8, ¿no? Esto de acá lo vamos a bajar. Menos x a la 6, y a la 8. Y esto de acá también, ¿no? x a la 3, y a la 3. Y el menos va a bajar. Muy bien, muy bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos activados. Muy bien. Ya está. Entonces, tú sabes que el grado absoluto va a ser la suma mayor, ¿no? Acá vamos a sumar los exponentes. Sería 3 más 3. 3 más 3 es 6. Muy bien, muy bien. Acá también vamos a sumar, ¿no? 4 más 8. 4 más 8 es 12. Ya está. Y acá también, ¿no? 6 más 8. 6 más 8 es 14. ¿Quién es mayor? ¿6, 12 o 14? Dime. ¿Quién es? ¿Quién es? 14, ¿cierto? Así que el 14 es nuestro ganador. El grado absoluto es 14. El grado absoluto es igual a 14. Muy bien, muy bien. Y listo. Y está facilito, ¿cierto? Fácil. Easy, easy. Muy bien. Vamos a borrar. Y vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver. Dice, dado el polinomio homogéneo. Wow, 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 wow. A ver, dado el polinomio homogéneo. Ya, espérate, espérate. Nos dicen que este es el polinomio. P, X, Y, igual a X a la A, Y a la 3. Es, menos X a la 4, Y a la 6, más X a la 8, Y a la B. Nos piden a Y a más B, ¿no? Vamos a poner acá a Y a más B. Y nos dicen que es un polinomio homogéneo, ¿no? Polinomio homogéneo. Polinomio homogéneo. Ya. ¿Qué es un polinomio homogéneo? Es un polinomio cuya suma de exponentes va a ser la misma, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tienes así, X al cuadrado, Y a la 3. Y acá tienes, al polinomio, ¿no? Vamos a ponerle polinomio de X, Y. Así. X al cuadrado, Y a la 3. Acá, X a la 1, Y a la 4. Y acá, X a la 4, Y a la 1, ¿no? Ya está. Acá la suma de exponentes sería 2 más 3, 5. Acá, 1 más 4, 5. Acá, 4 más 1, 5. Entonces, esto es un polinomio homogéneo. Un polinomio cuya suma de exponentes va a ser la misma. Entonces, acá también va a pasar lo mismo. A más 3 va a ser igual a 4 más 6. Y eso va a ser igual a 8 más B. Esta suma de exponentes va a ser la misma, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. A ver, acá. A más 3, vamos a ponerlo. A más 3 es de este de acá. Va a ser igual a 4 más 6. Y esto va a ser igual a 8 más B. Ya está. Entonces, operamos esto y vamos a tener el valor de A y de B para hacer esto que nos piden. Muy bien. Voy a borrar esto para tener más espacio. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a resolver primero esta parte de aquí, ¿sí? Sería A más 3 es igual a 4 más 6. Ya. 4 más 6 es 10, ¿no? Ya está. Este A más 3 va a bajar. Y ahora el 10 va a bajar. El A va a bajar. Y este más 3 va a pasar al otro lado como un menos 3. Entonces, A es 7, ¿no? Ya está. Tenemos el valor de A. Fácil, fácil. Y por acá vamos a hacer el otro. 4 más 6 es igual a 8 más B. 4 más 6, ¿cuánto es? Es 10, ¿no? 10 es igual a 8 más B. Ahora, el B de acá va a bajar. El 10 de acá va a bajar. Y este 8 va a pasar al otro lado restando. Va a pasar como un menos 8. ¿Cuánto es 10 menos 8? 10 menos 8 es 2. Entonces, B es igual a 2, ¿sí? Y ya está. Ya tienes A y ya tienes B. Te pedían, ¿no? A más B. A es 7 más y B es 2. Y 7 más 2 es 9, ¿no? Ya está. Listo, listo. Y ya está. Se acabó la pregunta. Fácil, easy, easy. Muy bien, muy bien. Ah, chicos, no se olviden. Dejen su like ahí. Dejen tu comentario. Pásenlo a tus amigos que estoy subiendo videos largos. Ahora sí, ahora sí. He vuelto. He vuelto a YouTube. A ver, esa fue la 5. Ya, ahora vámonos por la 6. Ya está. ¿Qué nos dice? Dice, tienes el polinomio PX y esto es igual a AX al cuadrado más B menos 1X más 6. Y tienes el polinomio Q de X igual a 5X al cuadrado más 2X más 5 menos C. Te dicen, son idénticos. Calcular A, B más C. Calcular, vamos a poner acá, hallar A por B más C. Si los polinomios son idénticos. Si los polinomios son idénticos, ¿no? Ya, vamos a poner acá polinomios idénticos. Ya está. Ya, mira. ¿Qué quiere decir que son idénticos? Que se va a cumplir la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, a ver, cómo te... Ah, ya. Mira, un ejemplito acá. Tú puedes tener así, ¿no? AX al cuadrado más BX más C. Y te dicen que este polinomio, este polinomio, va a ser igual a otro polinomio. Vamos a ponerle así. ¿Qué es así, no? 2X al cuadrado más 5X más 2. Más 3, más 3. Entonces, nos dicen, ¿no? Ya, ya, mira. Estos polinomios son idénticos. Hállame A, B, C. ¿Quién está al costadito del X al cuadrado acá? ¿Quién está? ¿Quién está al costadito de ese X al cuadrado? Dime, dime. Es este A, ¿cierto? Y acá, ¿quién está al costadito del X al cuadrado? El 2. Por lo tanto, A es igual a 2. ¿Quién está al costadito del X acá? El B. ¿Quién está al costadito del X acá? El 5. Por lo tanto, B es igual a 5. Uy. Le vamos a poner B es igual a 5. Ya está. Y ahora acá. Bueno, ¿quién es el que se quedó solito? El C. ¿Quién se quedó solito acá? El 3. Por lo tanto, C es igual a 3. Ya está. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Pum. Ya está. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar quién está al costadito de quién. Mira. ¿Quién está al costadito del X acá? El A. ¿Quién está al costadito? No, perdón. ¿Quién está al costadito del X al cuadrado? El A. ¿Quién está al costadito del X al cuadrado? El 5. Por lo tanto, A es igual a 5. ¿Quién está al costadito del X? El B menos 1. ¿Quién está al costadito del X? El 2. Por lo tanto, B menos 1 es igual a 2. A ver. B menos 1 es igual a 2. Entonces, B es igual a 2. Pero este menos 1 va a pasar al otro lado sumando. Como un más 1, ¿no? Entonces, B es igual a 3. Ya está. Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer acá, ¿no? ¿Quién se quedó solito acá? El 6, ¿no? Pum. ¿Quién se quedó solito acá? El 5 menos C. Por lo tanto, 6 es igual a 5 menos C. A ver si se puede, ¿no? 6 es igual a 5 menos C. Ya está. Y tenemos que operar eso. Para operarlo, voy a borrar esto. Ya está. Ya está. Muy bien. El menos C va a pasar al otro lado como un más C. Este 5 se va a quedar acá. Y el 6 va a pasar restando como un menos 6. Entonces, C es igual a... Ahora, mira. Como este 5 no tiene signo, quiere decir que tiene un más. Más 5 menos 6. Signos diferentes se restan. 1 y se coloca el signo en el mayor, que es menos. Pum. Ya está. Ya tenemos A, B, C. Vamos a ponerle su cuadrito. Ya está. Listo. Entonces, aquí te estaban diciendo ya. A por B más C. A es 5. Multiplicado por B, que es 3. Más C. Pero C es menos 1, ¿no? Ya está. 5 por 3, 15. Y acá. Más por menos, menos. Y lo uno va a bajar. ¿Cuánto es 15 menos 1? 14. 14, 14. Ya está. Y listo, ¿no? Ya está. Entonces, ya pues, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Tan, 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 tan. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Ya está. Ahora, a ver, ¿qué nos dicen, ¿no? Pregunta 7. Nos dice, si Q de X es igual a 2X a la 3 más 6X a la A más X más 3, nos dicen que es completo completo y ordenado, ¿ok? Completo y ordenado. Completo y ordenado. Ya está. Completo y ordenado. Nos dicen hallar al cuadrado. Hallar al cuadrado. Muy bien. Ojo a, este de acá es un A, no es un 9, es un A, ¿sí? Vamos a ponerlo bien, un A, porque puede confundir. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué es un polinomio completo y ordenado? Es que es un polinomio cuyos exponentes están en la escalerita. Por ejemplo, tú puedes encontrar un polinomio así, ¿no? 2X al cubo más 2X al cuadrado más 2X más 2, ¿no? Acá el exponente es 3, acá es 2. Acá como no hay nada, quiere decir que hay un 1. Y acá, bueno, no hay exponente, ¿no? Tú lo vas a encontrar así de manera decreciente. O también lo puedes encontrar de manera creciente, ¿no? Así, 2 más 2X más 2X al cuadrado más 2X al cubo. De nuevo, ¿no? Acá como no hay exponente, quiere decir que hay un 1. Y acá no hay exponente. Igual, está de menor a mayor acá, ¿no? 0, 1, 2, 3. Acá está de mayor a menor. 3, 2, 1, 0, ¿no? Ya está. Entonces, esto es un polinomio completo y ordenado. Completo porque tiene todas sus partes. Y ordenado porque va de mayor a menor o de menor a mayor, ¿sí? Entonces, mira, acá, a ver, acá, como no hay nada, quiere decir que el exponente es 1, ¿no? Ya está. Entonces, mira, encontramos acá hay un 3. Este está vacío. Este tiene un 1. Y acá vendría a ser la posición del 0, ¿no? Del X a la 0. ¿Sí? Porque cuando hay X a la 0, quiere decir nada, ¿no? Igual, este 2 que está acá, también es como si hubiera un X a la 0 en realidad, ¿no? Porque todo número elevado a la 0 es 1. Por eso no hay nada. Acá también, en lugar de este 2, podrías tener 2 multiplicado por X a la 0, ¿no? Y ahí viene la escalerita, ¿no? 0, 1, 2, 3. 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces, mira, de nuevo, no retrocediendo. Te das cuenta que tienes 3, no tienes nada, tienes el 1 y tienes el 0. ¿Quién debería estar acá? Eso debería ser un 2, ¿cierto? Para que sea completo y ordenado, ¿no? De manera decreciente. 3, 2, 1, 0. Y ya está, ¿no? A es igual a 2. Ya está. A es igual a 2. Y a ti te pedían hallar al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? Es 4, 4. ¿Ya está? Listo. Ya está. Ya está. Muy bien, chicos. A ver. Uy, nos quedan, nos quedan, nos quedan más preguntas. Tranquilo, tranquilo. Acá hay más preguntas. Hay más preguntas. Muy bien, pregunta número 8, 8, 8. A ver, tienes f de x, y es igual a x a la m más 8 por y a la m menos 4, más x a la m más 7 por y a la m, más x a la 2m más 1 por y a la 8. Acá vamos a poner bien este más 7. Más 7. Ahí está. Nos dicen, tiene grado 27. ¿Qué pasa cuando te dicen, ya mira, este tiene grado 27? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el grado absoluto va a ser 27. A eso se refieren. Y ya está. Operamos igual, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos quién es el mayor si nos están poniendo puras m? Eso confunde. Bueno, vamos a tener que sumar, vamos a tener que sumar. Muy bien, sería m más 8 más m más 4. A ver, por acá vamos a sumar ya. m más 8 más m menos 4. Ahí está. m más 8. El de acá más el de acá. m más 8 más m menos 4. Vamos a sumarlo. m más m, 2m. 8 menos 4. Vamos a poner acá, ¿ya? Ya está. El 2m vamos a bajarlo. Y acá, 8 menos 4, signos diferentes se restan. 4 y le colocamos el signo mayor, que es el más. Lo hago así aparte para no confundirte, porque aquí los chicos se confunden en los signos, en realidad, porque la teoría es fácil. Muy bien, entonces la suma de estos dos exponentes es 2m más 4. Ya está. Muy bien. Otro, ahora por acá. m más 7 más m. Vamos a hacerlo. m más 7 más m, ¿no? Igual, m más m, 2m. Y el más 7 lo dejamos acá. Ya está. Ahora acá sería 2m más 1. 2m más 1 más 8, ¿no? El 2m lo bajamos. Y 1 más 8 es 9, ¿no? Ya está. Y listo. Ya pues. Ahora, ¿cómo vas a saber quién es mayor? De repente hasta ahí te puedes confundir, ¿no? Pero a ver, tú dices, a ver, tienes 2m, 2m, 2m. Tienes 4, 7 y 9. Entonces es la casa que se ve mayor, ¿no? En realidad el mayor es 2m más 9. Pero, si tienes una duda ahí, puedes reemplazarle cualquier número. Reemplázale cualquier valor de m. Vamos a reemplazarle m es igual a 0. ¿Sí? Si le reemplazaras m es igual a 0, acá sería 2 por 0 más 4. 2 por 0 es 0 y el más 4 va a bajar. 0 más 4, 4. Vamos a reemplazarle 0 acá. Sería 2 por 0 más 7. 2 por 0 es 0 y el más 7 va a bajar. 0 más 7 es 7. Acá también vamos a reemplazar 0. Sería 2 por 0 más 9. 2 por 0 es 0 y el más 9 va a bajar. 0 más 9 es 9. ¿Quién es el mayor? 4, 7 o 9. 9 es cierto. Entonces, por lo tanto, él es el mayor, ¿no? Este es el grado absoluto que viene de acá. Y ya está. Lo igualas nomás, ¿no? Lo igualas. Y vamos, ah, ya mira. Y ahora que hemos hecho esto, se me ha ocurrido otra manera más, ¿ah? En realidad, ya sabemos que el grado absoluto es este, ¿cierto? Voy a anotarlo, ¿ya? O, bueno, 2m más 1 más 8 o 2m más 9, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿ya? El grado absoluto es 2m más 9. 2m más 9 es igual a 27, ¿no? Ya está. 2m va a bajar. Por acá te va a quedar 27. Y este más 9 va a pasar al otro lado como un menos 9. Entonces, 2m es igual a... ¿Cuánto es 27 menos 9? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ah, 7 es 18, ¿no? Ya está. Entonces, m sería igual a 18 entre 2. Porque este 2 va a pasar acá dividiendo. ¿Y cuánto es 18 entre 2? Es 9, ¿no? Entonces, ya tienes que m es 9. Ya está. Llegamos a la respuesta porque te pedían m, ¿no? Ya está. Pero mira, te voy a enseñar un método que se me ha ocurrido mientras hacía esto. Porque cada día alguien aprende algo nuevo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a borrar todo esto. Si tú quieres saber cuál es el grado absoluto mayor, cuando te están poniendo así puro 6m, m, 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 reemplácele cualquier número. Lo mismo, reemplázale m0. Pero ahora acá de frente, ¿no? Si le reemplazas m0, acá sería x a la 0 más 8 por y a la 0 menos 4. Como el 0 no importa nada, acá sería x a la 8 y acá sería y a la menos 4. Acá también vamos a reemplazarle 0. Sería más x a la 0 más 7 por y a la, que es y a la m, es decir, y a la 0. Y ya está, ¿no? Entonces sería más x a la 0 más 7 es 7, ¿no? Por y a la 0, por y a la 0. Continuamos. Acá sería x a la 2m más 1, es decir, 2 por 0 más 1. Pero 2 por 0, ¿cuánto es? 2 por 0 es 0, así que en su lugar vamos a poner 0. Y ya está. Entonces sería x a la 0 más 2 es 2, ¿no? Por y a la 8, por y a la 8. Ya está. Y acá vamos a sumar igual, ¿no? Como hemos hecho antes. 8 menos 4. 8 menos 4, 4. 7 más 0, ¿no? Más 7 más 0. 7 más 0 es 7, pues, ¿no? Y acá, 2 más 8. 2 más 8, 10, ¿no? Entonces acá también va a ser lo mismo. ¿Quién es mayor? 4, 7 o 10. 10, ¿cierto? 10, ¿cierto? Por lo tanto, el mayor es él, pues. Igual hemos llegado a lo mismo, ¿no? Entonces, como el mayor es él, ya hemos detectado que el mayor es él. Hacemos lo mismo, ¿no? Allá, el grado absoluto, que es igual a 27, que nos dieron de dato, va a ser igual a 2m más 1 más 8. Más 8. Ya está. Ya, pues, 2m y 1 más 8 es 9, ¿no? Ya está. 27. Ya está. Y vamos a hacer la misma operación que allá, ¿no? El 2m va a bajar. El 27 se va a quedar acá. Este más 9 va a pasar como un menos 9. ¿Y cuánto es 27 menos 9? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es 18, ¿no? 18 es igual a 2m. Entonces, m es igual a 18. Y este 2 va a pasar dividiendo. Va a pasar como un entre 2. ¿Cuánto es 18 entre 2? 18 entre 2 es 9. Ya está. Entonces, m es 9, ¿no? Mira, hemos llegado al mismo resultado. Sí, entonces ahí tienes dos formas de hacer esta pregunta. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Ya está. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado este video. Por acá les van a estar apareciendo la lista de reproducción de este tema y otro video que acabo de subir. Mira que gustes. Y por acá, por acá te va a estar apareciendo el botón para que te suscribas. Ana, suscríbete. Activa la campanita. Deja tu comentario porque eso nos va a ayudar un montón. Muy bien, chicos. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.